Se viene otra manga de repechaje señores, Gato y Roja le tengo las mejores transmisiones en vivo Soltaron la manga señores, soltaron la manga y llegamos gracias a Rinconcito Pirano A la gente de Soldaduras Metálicas, el aventurero de Rioja El primer puesto lo tenemos a Clavellos, segundo puesto Jack Pitbull señores Tercer puesto Miguelón, 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 duelo de Yuri Maguino señores, vamos a ver Algo está pasando con Miguelón, se está quedando señores Primer puesto lo tenemos a Cabellos y Hermanos, segundo puesto Jack Pitbull de Yuri Maguas Súper espectacular todo esto, categoría Rey, 250 señores En los grandes eventos de Motocard Cross, Gato y Roja le estoy transmitiendo en vivo Gracias a Perú Racing, Viagra para tu motor, rectificaciones Alessandro Taller de motos Quinta Fondo, Corporación Santa Rosa señores Es una gran nacional de la categoría Rey, 250 de los motores repotenciados señores En su máximo esplendor, súper espectacular señores y señores Primer puesto Cabellos, segundo puesto señores lo tenemos En segundo puesto lo tenemos señores, vamos a ver Gato y Roja le estoy, Jack Pitbull, Jack Pitbull señores Ahí va a cerrar Peter señores Ahí está la P-City-City, West de Moyo Bamba señores ¡Sorteo, amigo! ¡Sorteo, sorteo!